Abrimos ahora la agenda de los partidos. Empezamos con el Partido Socialista que se ha reunido esta mañana con representantes del sector agrario para conocer sus demandas y poner soluciones plasmadas en una moción que van a presentar el próximo lunes en sesión ordinaria. Se unirá así a la declaración institucional que quiere elevar el Partido Popular también en la misma línea de la que ha presentado el Partido Socialista. El grupo municipal del Partido Socialista se ha reunido esta mañana con representantes del sector agrario para conocer sus denuncias y trasladarles la moción que van a someter a votación en el pleno de este próximo lunes. El alcalde del Che, Carlos González, ha aclarado que la intención es mostrar el apoyo a las reivindicaciones del campo ilicitano por lo que van a impulsar una mesa de diálogo agrario entre el gobierno y las asociaciones. Además, buscarán abordar la modificación de la ley de la cadena alimentaria para mejorar la posición de los agricultores y ganaderos. Proponen también la creación de herramientas o instrumentos que permitan reforzar la concentración de la oferta de productos agroalimentarios con el objetivo de negociar los precios de una manera más justa. Aunque no se hace referencia expresa al cumplimiento del trasvase Tajo Segura, los socialistas recuerdan en su moción que el sector agrícola ilicitano tiene como factor limitante añadido el acceso al agua de riego en debidas condiciones. El Partido Socialista del Che buscará el apoyo del resto de grupos políticos y además la moción se presentará en el mismo pleno en el que el Partido Popular quiera llevar adelante una declaración institucional en la misma línea que los socialistas. El objeto fundamental de esta reunión, por una parte, era presentarles a los colectivos la moción que el Grupo Socialista va a llevar al pleno ordinario del mes de febrero, pero fundamentalmente el objeto de la reunión era también trasladar a los agricultores del Camp Delch el apoyo del Partido Socialista y del Grupo Socialista a las reivindicaciones del sector agrario que han protagonizado las protestas y manifestaciones de los últimos días. Nos preocupa el sector agrario en general y nos preocupa el Camp Delch en particular. El Camp Delch es un reflejo del sector agrario, pero al mismo tiempo tiene una problemática específica, fundamentalmente motivada por la escasez de agua, y por eso defendemos también esa especificidad del campo del Che.